...de fútbol y ya nos vamos preparando en medio de la Copa América también en los Juegos Olímpicos que están próximos a comenzar en el mes de julio. ¿Cuál es el detalle para comentarles a ustedes? Bueno, básicamente que ayer dio la nómina Mascherano, ya empieza a perfilarse el equipo incluso y la buena nueva es que hay un mendocino que juega en Racing. Allí lo vemos en imágenes a Marco Di Césaré y él estará. Él fue convocado por Mascherano a los Juegos Olímpicos París 2024. Ayer fue un día negativo, si se quiere, no para Di Césaré, por supuesto, todo lo contrario. Para él, un día espectacular saber que va a ser un Juego Olímpico es lo más maravilloso que le puede pasar a un deportista, claramente. Pero para Mascherano fue un día negativo porque el Brighton le negó, por ejemplo, a Barco. No hay obligación de los clubes, a diferencia de la Copa América, por ejemplo, no hay obligación de los clubes de ceder jugadores. No es una competencia FIFA. Al no ser una competencia FIFA, el club tranquilamente puede decir, yo no te cedo el jugador y lamentablemente se termina la discusión. No hay directamente discusión, es una pena. En todo caso suele ser una discusión entre los jugadores y sus clubes. Tratar de forzar esa posibilidad. Como pasó con Messi y Guardiola en algún momento. Claro, sí. Hay varios ejemplos, ¿no? Hay varios ejemplos de jugadores que han dado batallas para poder estar con la selección argentina. Claro, algunos tienen espalda como la tenía Messi en su momento y otros como Barco, por ejemplo, en el Brighton no tiene mucho para decir porque además tampoco es que viene siendo titular y que tiene su lugar asegurado. Para nosotros el gran dato es este. Y el otro dato es que tampoco se dieron al Dibu Martínez, que tenía intenciones de estar el arquero afuera de los Juegos Olímpicos. Y en su lugar va a ir Jerónimo Rulli, con 32 años. Se suma Nicolás Sotamendi, que tiene 36, y Julián Álvarez, con 24, serían los tres por encima de los 23 años convocados entonces por el técnico de la selección nacional. Que tenía intenciones de llevar al Dibu Martínez, pero no fuese cedido. Cedido, digo, y también tenía intenciones de contar con Enzo Fernández. Pero tanto el Aston Villa como el Chelsea les negaron la posibilidad. Y aclaremos algo, casi todos los clubes ingleses han negado esta posibilidad y a todas las selecciones, no solamente a la selección argentina. Pero para nosotros, para los mendocinos, la buena nueva es esta entonces. Uno más de los nuestros convocados a los Juegos Olímpicos, no son muchos, son cinco. En total, Marco Di Cesar estará junto al seleccionado de fútbol.